Canina Chapa Olivero, originaria de Celaya, ha creado Entorilados con el propósito de promover la fiesta brava de una manera única y divertida. Dentro de la misión de Entorilados se encuentran diversas actividades destinadas a fomentar, difundir y enseñar la tauromaquia. Con el objetivo de alcanzar esta misión, Entorilados ha desarrollado juegos de mesa didácticos, libros de actividades para niños, talleres, torneos, concursos de fotografía, así como diferentes secciones y proyectos de participación con los aficionados, reconociendo la labor fundamental de todos los amantes de la tauromaquia. Bueno, mira, mi pasión por la tauromaquia nace prácticamente desde que nací, desde que estaba en el vientre de mamá, prácticamente me gustan los toros y conviví en los toros. Vengo de una familia taurina, en donde desde niña lo que vi fueron en casa de mis abuelos, cabezas de toros, fotos de toros, mi tío y mi primo toreros, conviví con ellos, prácticamente vivían al lado. Entonces mi infancia fue estar dentro del toro y a partir de ahí pues lo veo ya como una filosofía de vida, como un modo de vida. Siempre les digo que mi vida gira alrededor del toro y con el toro y posiblemente para el toro, ¿no? Entonces es como nace la afición y como nace esta pasión, porque no se le puede llamar, y forma de vida que es el toreo. Mira, en Torilado se crea por una inquietud, en donde siempre he tenido como el objetivo o la finalidad de hacer crecer y aportar mi granito de arena a la fiesta de los toros. En Torilado surge a partir de una idea de generar una serie de juegos para explicar y para dar a conocer lo que es la fiesta de los toros, lo que es la tauromaquia. Les propongo la idea a varios amigos, que fuimos al principio cuatro, terminamos solamente tres actualmente. Les presento la idea, les digo hacer un juego de mesa y una serie de juegos de mesa. Y entonces empezamos pues ahí a echarle cabeza para ver cómo nos íbamos a llamar. Y entonces surge el nombre de Entorilados. Entorilados que tiene que ver pues obviamente con los toros, por supuesto. Y Entorilados, el significado que yo le podría dar o que le dimos nosotros, pues fue prácticamente el estar metido, como los toros antes de salir al ruedo en un toril, ya listos para brincar a la arena. Y entonces es el significado, ¿no? Estamos metidos en nuestro proyecto, estamos metidos en Entorilados precisamente para saltar al ruedo y entonces dar a conocer un poquito de lo que se trata la fiesta de los toros. Entorilados ofrece una amplia gama de productos, incluyendo juegos de mesa, un sitio web interactivo, un memorama, lotería y rompecabezas 3D. El memorama Entorilado cuenta con 5 categorías diferentes, avíos, ambiente taurino, cornamentas, vestimentas y pintas. Cada carta está ilustrada y acompañada de su nombre y descripción correspondientes. La lotería Entorilada consta de 58 cartas para cantar y 10 tablas para jugar ofreciendo una experiencia divertida y emocionante para los aficionados. Por último, el rompecabezas en forma de toro está elaborado con cartón reciclado y brinda la posibilidad de ser pintado con el color preferido de cada persona, permitiéndoles armar su propio encierro de manera creativa y personalizada. Sí, tenemos diferentes juegos de mesa, tenemos una lotería en donde tenemos todo lo que es la indumentaria y todo lo que se utiliza durante la línea de un toro bravo en la plaza, en donde son nueve planillas en donde tú puedes jugar lotería y cada imagen ha sido hecha a mano por Hugo Morales, que es pintor taurino y que es mi socio en Entorilados. Se ha digitalizado precisamente para iluminarla y mandarla a imprimir y entonces pues también está como muy artesanal. Cada dibujo tiene su nombre, cómo se llama y entonces esa sería la parte de la lotería. Por otro lado tenemos memoramas, son diferentes categorías de memorama en donde tenemos toda la vestimenta del torero, viene el mismo dibujo de Hugo Morales, pintor, que él se dedicó a hacerlo, viene el nombre de la vestimenta, por ejemplo, la casaca y viene su concepto, viene qué es la casaca y dónde se utiliza, dónde lo utiliza el torero, por ejemplo. Luego tenemos la categoría de avíos, que es el capote, la muleta, las banderillas, todo lo que se utiliza en la lidia. Informo para Expresa TV, Diego Martini.